recientemente han habido avistamientos de fantasmas en indonesia, pero no de cualquier tipo, sino del mítico pocong, del cual hablaré primero para entrar en contexto. un pocong, también conocido como fantasma de la mortaja, es un fantasma de indonesia y malasia que se dice que es el alma de una persona muerta atrapada en su ropa fúnebre, similar a un sudario, el cadáver está cubierto de tela blanca atada sobre la cabeza, debajo de los pies y en el cuello, la creencia en los fantasmas pocong, solo se desarrolló en indonesia especialmente en java y sumatra, aunque su descripción sigue la tradición musulmana, otras comunidades religiosas del área también pueden reconocer la existencia de este fantasma. según las creencias tradicionales, el alma de una persona muerta permanecerá en la tierra durante 46 días después de la muerte, si los lazos sobre la cubierta no se liberan después de esos 46 días, se dice que el cuerpo salta de la tumba para advertir a las personas que el alma necesita ser liberada, después de que se liberen los lazos el alma dejará la tierra para siempre. debido a la atadura debajo de los pies, el fantasma no puede caminar, eso hace que el pocong salte como un conejo, también tienen la capacidad de volar y teletransportarse a cualquier parte del universo. en cuanto a su terrorífico rostro, hay varias discrepancias de cómo luce, será acaso que forman parte de su propia personalidad, hay quienes afirman que tienen un agujero en el ojo hueco, o cubierto de algodón con una cara blanca y pálida. dentro del mismo folklore de indonesia, han surgido nuevas tradiciones e interpretaciones del pocong, por ejemplo, el llamado pocong de plástico, que sorprendió a varios habitantes de yakarta, la leyenda cuenta que surgió de una mujer embarazada que fue cruelmente asesinada por su novio. mientras se realizaba la autopsia en el hospital, el cadáver de la mujer seguía sangrando, por lo que el hospital decidió envolverlo en plástico. los residentes creen que la aparición de este pocong se debe a que el espíritu de la mujer quería abrir un enlace de plástico en su cuerpo. también hay quienes creen que este fantasma es una manifestación del conocimiento oculto, que hace posible crear y manipular estos escalofriantes seres, así que indagando un poco, pude encontrar el ritual para su invocación, que a continuación te comparto y no me hago responsable del mal uso que le pudieras dar, aunque de mi parte te aconsejo que no lo hagas. paso número 1 camina alrededor de un cementerio por paso 3 veces a la medianoche. paso 2 frota tus ojos con el fango de un cementerio. paso 3 roba un sudario usado y ponlo debajo de tu cama. paso 4 toma un puñado de fango de un cementerio y consérvalo. mediante este ritual un pocong debería seguirte, si realizas el ritual al pie de la letra, aunque repito, por favor, no lo hagas. incluso hablando de estos seres, la misma gente de indonesia ha documentado en numerosas ocasiones las apariciones de los pocong. incluso existe innumerable evidencia fotográfica y algunos vídeos donde se encuentran, del mismo modo podemos ver a qué nivel las personas creen en estos seres, al ver el siguiente vídeo donde evidentemente se trata de una broma, sin embargo, presten atención a como el motociclista huye despavorido tras ver a este fantasma. la misma gente de indonesia, sabiendo perfectamente lo que es capaz de hacer un pocong, sea real o no, aprovecharon para hacer un movimiento enérgico, para hacer que las personas se encuentran en el mundo de la que las personas se queden en casa, que por cierto, está dando resultados fenomenales a pesar de todo, puesto que gran parte del mundo se ha cuidado, el hecho que las personas no salgan a la calle, si no es por algo verdaderamente importante o esencial durante la crisis actual. dicho movimiento consiste en un grupo de voluntarios que ha decidido interpretar el papel de los pocong y se dedican básicamente a espantar a las personas que deambulan en las calles, para forzarlos de esta manera en mantenerse a salvo y entrar en cuarentena. la población consciente de java, quiso experimentar la experiencia de tratar con los pocongs, pero con el paso de los días vieron que funcionaba la estrategia, y así las personas creyentes de estos seres prefieren evitarse los sustos en la calle y se mantienen mejor en sus hogares. en este caso, por miedo a los fantasmas más que a la enfermedad real. a continuación te dejo un fragmento del video donde puedes ver claramente a los falsos pocongs asustando a las personas, sin embargo, ¿realmente crees que todos los pocongs sean falsos? ¿posiblemente hay alguno verdadero entre todos, tratando de aliviar esta contingencia? quizá es posible, quizá no, la última palabra la tienes tú. ¿y tú? ¿qué opinas de esta estrategia? compártenos qué ser funcionaría en donde vives en los comentarios. y si te gustó el video, ¡suscríbete!